Un saludo muy grande, bienvenidos aquí al cuarto de batería esto es una pequeña capsula para tal vez dar unos ejercicios nuevos de lo que estoy estudiando siempre es bueno combinar los rudimentos con fracciones simétricas les voy a dar un ejercicio básico sobre tresillos simétricos un poquito más rápido ahora sobre estos ejercicios trata de hacer un cross que es un cross, un feel en el cual puedes hacer un cross te va a costar un poquito más, pero se ve bien, suena bien y también se ve un poco espectacular el primer cross segundo cross segundo cross ahora lo combinas con lo que te dije antes ¡Vale!